La Universidad Tecnológica de El Salvador se distingue por ser y hacer la diferencia. Es una institución que invita a todos los miembros de su comunidad educativa a tomar un rol activo, a dejar de decir y mejor actuar, a ser parte de la solución, a tomar las riendas de nuestro destino, a sentirnos orgullosos de lo que juntos podemos alcanzar. ¿Quiénes somos? ¿Qué nos define? No somos lo que tenemos, no somos lo que prometemos, somos lo que hacemos. Esforzándonos día a día, capacitándonos constantemente, contagiando optimismo, convirtiéndolo bueno en algo mejor. Sé el que hace. Inscríbete hoy. Hagamos la diferencia. Universidad Tecnológica de El Salvador. En el 2017, la UTEC desarrolló una activa agenda institucional que respalda nuestra afirmación de que aquí hacemos la diferencia. Realizamos un breve recorrido por algunas de sus actividades más representativas. El calendario académico inició con el Congreso Docente, en el que el presidente de la Universidad, Dr. José Mauricio Lausel, nos instó a ser constructores de vida y a formar los ciudadanos conscientes y honrados que el país necesita. En ese marco, anunció la creación de la Cátedra de Principios y Valores, como respuesta a la innegable crisis en nuestra sociedad y que inició con el Diplomado Superior en Principios y Valores, cursado por autoridades y funcionarios responsables de su implementación. 2017 fue también un año de logros y reconocimientos, tanto para la institución como para miembros de nuestra comunidad educativa. Nuestro fundador y vicerector de Desarrollo Educativo, Ingeniero José Adolfo Araujo Romagosa, fue reconocido por el Ateneo de El Salvador por su destacada trayectoria profesional, académica y su aporte a la sociedad. La Universidad otorgó asimismo el Doctorado Honoris Causa en Educación Universitaria a otro de sus fundadores, el Dr. José Enrique Burgos Martínez, por su contribución al desarrollo académico del país y el fortalecimiento de la labor educativa de esta Casa de Estudios. La miembro del Senado Consultivo, Dr. Elena María de Alfaro, recibió la Palma de Oro 2017, máximo reconocimiento que otorga la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. El decano de la Facultad de Derecho, licenciado Edgardo Velázquez, fue nombrado presidente del capítulo El Salvador del Instituto Internacional de Derechos Humanos. En tanto, que la directora de Relaciones Internacionales, Dr. Blanca Ruth Orantes, asumió la presidencia de la Red Inca de Cooperación e Internacionalización de la Educación Superior en América Central. La licenciada Flor de Minero, graduada UTEC y docente de la Escuela de Idiomas, fue galardonada con el Premio de Cultura Licenciada Antonia Portillo de Galindo, en la especialidad de Docencia Universitaria en Idioma Inglés por el Centro Cultural Salvadoreño Americano. Los eventos de carácter internacional son ya una tradición en la UTEC, y el 2017 no fue la excepción. La UTEC fue sede del Workshop para América Latina y el Caribe, World UTEC 2017, el evento de conectividad más importante del año, que se realizaba por primera vez en el país, y durante el cual se inauguró el primer laboratorio universitario en Centroamérica, especializado en Data Center. La Facultad de Derecho realizó tres eventos de corte internacional, el Congreso sobre el rol de la mujer en las ciencias jurídicas, el de Derecho Constitucional Internacional y la Semana de Derecho Internacional Público. Asimismo, la Escuela de Comunicaciones desarrolló el Congreso Internacional de Comunicaciones UTEC 2017, denominado Medios de Comunicación y Cambios Sociales en la Era Digital, al tiempo que también acogimos al primer foro centroamericano de estudiantes de las escuelas de antropología, FOSESA. Analizar y promover propuestas relacionadas con temas de la realidad nacional son preocupaciones permanentes de la UTEC, lo que se refleja en diferentes acciones. En coordinación con la Asamblea Legislativa y el Canal 33, se proyectó el documental 25A, Acuerdos de Paz, que reseña el proceso que llevó a la firma del acuerdo que le puso fin a la guerra civil salvadoreña de la década de los años 90 del siglo pasado, 1980-1992. Se realizaron también conversatorios con figuras políticas con aspiraciones de lograr puestos de elección popular a nivel nacional y local, quienes presentaron ante la comunidad educativa sus visiones y propuestas de desarrollo para el país y el municipio de San Salvador. Las alianzas con diferentes instituciones, tanto nacionales como internacionales, le permiten a la universidad establecer provechosos vínculos. La UTEC y la Asociación Salvadoreña de Industriales, ASI, acordaron impulsar la cooperación en los campos de la investigación, innovación, desarrollo de la ciencia y la tecnología, apoyo al arte y la cultura, proyección social y asistencia técnica. La Facultad de Derecho suscribió un convenio de cooperación mutua para el desarrollo institucional con la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Uno más con la Dirección General de Centros Penales y una carta de entendimiento con el Instituto de Acceso a la Información Pública. Se suscribió también un convenio de cooperación con el Consejo de Vigilancia de la Profesión, de Contaduría Pública y Auditoría, mientras que la alianza con la Asociación de Líderes del Talento Humano de El Salvador, ALTES, permitió la realización de dos exposiciones de talento. En el ámbito educativo, una alianza con el periódico El Gráfico permitió publicar fascículos para los estudiantes de bachillerato que se someterán a la prueba PAES, en tanto que otra iniciativa de cooperación con la Academia Salvadoreña de la Lengua se ha traducido en cápsulas televisivas que promueven el buen uso de la lengua española. La Academia ha sido y sigue siendo el alma de la universidad, con una dinámica marcada por la cantidad y la relevancia de actividades que en ella se generan. La Facultad de Ciencias Empresariales realizó la novena edición del UTEC Top Brand Award y premió a las marcas que hacen la diferencia, de acuerdo con la percepción de los consumidores salvadoreños evaluada por el Centro de Investigación de la Opinión Pública Salvadoreña, CIOPS. Esa misma facultad desarrolló el primer Congreso de la Empresa Familiar en el que se entregó el Premio Torogos a la Empresa Familiar Salvadoreña 2017 y se inauguró el Instituto para el Desarrollo de la Empresa Familiar. Por quinto año consecutivo se realizó el proyecto Inventa Diseño UTEC, que, en coordinación con el Ministerio de Economía, apoya a cooperativas, micro y pequeñas empresas en materia de diseño de productos, marcas, envases y papelería para mejorar su competitividad. Una vez más se llevaron a cabo las semanas de la responsabilidad legal con el medio ambiente, del mercadólogo, del contador público, del estudiante de turismo, del comunicador, del diseñador gráfico y del psicólogo, entre otras. La Facultad de Informática y Ciencias Aplicadas participó activamente en la ejecución del proyecto Free Network, Fomento del Emprendimiento Basado en Investigación y el Desarrollo de Empresas Spin-Off en Centroamérica, que financia el programa de la Comisión Europea Erasmus+. Esta facultad impulsó también la participación institucional en el Rally de Innovación Tecnológica y en el Tech Day El Salvador 2017, donde fuimos la única institución de educación superior salvadoreña con una ponencia. Las competencias adquiridas por nuestros estudiantes se evidencian en su destacada participación en certámenes como los Debates Interuniversitarios Legislativos 2017, en el que representantes de la Facultad de Derecho se impusieron a 12 universidades más, mientras que otros de comunicaciones y de diseño gráfico arrasaron con los primeros lugares en el concurso de fotografía sobre energías limpias que realizó la Unidad Ecológica Salvadoreña. Esas competencias profesionales que los estudiantes adquieren pueden apreciarse también en actividades como las ferias Crea Utec y las de agencias de viajes, las presentaciones de los portafolios de diseño gráfico y las exposiciones orígenes. Asimismo, hubo una amplia agenda de actividades académicas como foros, conferencias, seminarios, talleres y otros, en los que expertos y profesionales comparten sus experiencias con los estudiantes. De la misma manera, se fortalecieron las actividades de investigación de cátedra y proyección social que permiten a los estudiantes conocer y vincularse con la realidad y poner sus competencias adquiridas al servicio de la comunidad. Los logros académicos tienen en la labor docente un elemento impulsor, por lo que, con motivo de la conmemoración del Día del Maestro, se reconoció una vez más a los docentes distinguidos e investigadores. La labor académica culmina con la entrega de profesionales a la sociedad y fue así como, en 2017, presentamos a la sociedad dos promociones de pregrado, cinco de posgrados y dos de maestrías. La UTEC aspira en su visión a desarrollar esmerados procesos institucionales de construcción y aplicación del conocimiento que se manifiestan en sus investigaciones institucionales y cátedras especializadas. Las investigaciones institucionales son una fortaleza de la UTEC, que en 2017 entregó a la sociedad una decena de publicaciones con los resultados de estudios realizados en áreas como salud mental, turismo cultural y tecnología, medio ambiente, género, migración, identidad y cultura, legislación y demografía, economía y finanzas. La Cátedra de Migraciones celebró la decimosegunda Semana del Migrante, un espacio para el análisis y debate académicos sobre las causas, efectos y propuestas de atención del fenómeno de la migración y de las propuestas para su atención. Asimismo, propició la visita de jóvenes de ascendencia salvadoreña residentes en Canadá, Estados Unidos, Belice y Cuba, en el marco del campamento Cuscatán, desarrollado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el objetivo de fortalecer en ellos los lazos con su país de origen. La Cátedra Indígena del Náhuatl desarrolló una amplia agenda con celebraciones por el Día Internacional de la Mujer Indígena, de la Lengua Materna, de la Diversidad Cultural, con foros, festivales, conferencias, un diplomado y la participación en un congreso regional. La Cátedra de Género realizó diversas actividades relativas a la equidad de género, con el propósito de concientizar a la comunidad universitaria sobre la necesidad de promover relaciones igualitarias en la sociedad salvadoreña. La UTEC ha dado grandes y sólidos pasos en camino a la internacionalización, de los que ya se beneficia nuestra comunidad educativa. En 2017, 14 miembros de nuestra comunidad educativa, entre docentes, estudiantes y graduados, tuvieron la oportunidad de viajar al extranjero a cursar estudios de doctorado, maestría y pregrado en universidades de Europa, Asia y Norteamérica, en tanto que una veintena retornó al país luego de finalizar exitosamente sus respectivas movilidades internacionales. 16 académicos asistieron a congresos y capacitaciones internacionales en España, Italia, Nicaragua, México, Bolivia, Panamá y Argentina. En este mismo marco de vinculación internacional, se recibió al representante de Seoul Cyber University, institución coreana especializada en la formación académica en modalidad virtual con la que la UTEC ha establecido una alianza. La Dirección de Relaciones Internacionales propició y participó también en actividades del programa de la Unión Europea, Erasmus Plus, y de la representación de la Comisión Europea en el país. Nuestra universidad se ha comprometido también con la promoción y apoyo a la cultura. El Museo Universitario de Antropología realizó durante 2017 tres exposiciones temporales, reabrió la sala permanente del músico Pancho Lara, presentó la octava edición de la revista de museología COT, así como dos libros con una visión antropológica sobre la ciudad de Hilo Vasco y sobre los mesones. Se impulsó también el proyecto Embajadores de Cultura, que busca formar para la promoción, apropiación y respeto de la cultura y el patrimonio nacional a niños estudiantes de primaria de diferentes instituciones educativas ubicadas en el Centro Capitalino. Hasta acá hemos visto algunas muestras de cómo la UTEC hace la diferencia día a día y de manera sostenida. ¿Cuáles son los retos que tenemos frente a nosotros? ¿Cuál es la ruta que nuestra universidad ha definido para seguir haciendo la diferencia? ¿Hacia dónde vamos? Desarrollo tecnológico Ingeniería en gestión de base de datos Emprendimientos tecnológicos Industria 4.0 Laboratorio especializado en Data Center Procesamiento de información Certificaciones tecnológicas Educación virtual Moodle Rooms 3.3 Nueva plataforma tecnológica Entornos virtuales Mayor oferta académica virtual Mayor población estudiantil virtual Idioma inglés Más carreras con énfasis en inglés Ese es el reto que tenemos frente a nosotros Ese es el desafío que la UTEC asume y está dispuesta a enfrentar Porque es de esa manera y con esa actitud Que hemos hecho y seguiremos haciendo la diferencia ¿Quiénes somos? ¿Qué nos define? No somos lo que tenemos No somos lo que prometemos Somos lo que hacemos Esforzándonos día a día Capacitándonos constantemente Contagiando optimismo Convirtiéndolo bueno en algo mejor Sé el que hace Inscríbete hoy Hagamos la diferencia Universidad Tecnológica de El Salvador ¡Gracias! 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 Un saludo